Listo, si se ordenó la partida en la segunda carrera del programa La largada es mala para el once Charmander, el favorito quedó en el último lugar Rápidamente el Catira Luis a tomar la punta, María el segundo En el tercero protagonista, en el cuarto Pedro El Indio En el quinto viene avanzando por la parte central de la pista Comendatore Luego se recupera Charmander y se quedó Blas de Aleso en el último lugar Los primeros 400 metros en 23 segundos, 4 quintos A pesar de que partió mal Charmander por la parte exterior desplaza y se viene a la delantera El Catira Luis corre en el segundo En el tercero viene avanzando Comendatore María en el cuarto, en el quinto Pedro El Indio Luego Blas de Aleso y protagonista anda en el último lugar Charmander, el número 11, está dominando la prueba cuando entraron en la recta final Entró adelante el favorito Charmander El caballo sacó 6, 7 cuerpos en el primer lugar El Catira Luis corre en el segundo, viene Pedro El Indio para el tercero Porque a pesar de que partió mal el caballo Charmander, viene galopando en la segunda del programa Y lo lleva Castellano, va a ganar fácilmente el 11 Charmander Número 11, el Catira Luis viene con el caballo Pedro El Indio para el segundo Ganó el 11 Charmander, el número 11 El Catira Luis llegó segundo, tercero Pedro El Indio, cuarto Marí Quinto protagonista, penúltimo Comendatore, último arribó Blas de Aleso Parciales de 23, 4, 47, 72, 3, 79, 2 Gracias por ver el video